Una delantera, muy buena delantera, decía por... Ahí Beto dejamos, después continuamos porque está el jugador de Guaireña en contacto en línea con Radio Guairá, Ángel Elpitu Martínez. ¿Cómo está Ángel? Muy buenas tardes para Radio Guairá M840, te saluda Hugo Enrique. Hola, buenas tardes para vos, junto a Hugo Enrique. Bueno Ángel, no se pudo la vez pasada, procuraron al máximo, ingresaste en el segundo tiempo, pero no pudo ser Ángel ante el equipo del Taco, un partido clave, era por la lucha del promedio. Sí, la verdad que fue un partido duro, que sabíamos que iba a ser así, no pudimos revertir, lo empatamos y rápidamente nos hemos convertido. Esto sigue, mucho puedo caminar todavía, hay que tener mucha fe para sacar a la banda. Claro. Bueno, ¿ya volvieron las prácticas después del partido Ángel? Sí, 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 entrenamos ya el partido hoy, terminamos entre una de las mañanas, mañana volvemos entre una de las mañanas, y bueno, preparando ya lo que va a ser el partido contra el nacional. ¿Qué dijo el profe Luciano Taylor? ¿Qué tipo de práctica había realizado ya hoy Ángel? Un trabajo así de recuperación, más o menos hoy entonces, ¿verdad? Después del partido. No, 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 hoy ya un poco más fuerte, porque el partido físico ya se pagaba, como se dice, el sistema de contra nacional. El día más, o sea que el más fuerte entonces hoy, ¿verdad? Sí, un poco y este de mañana. Y después ya olvidando un poco de fútbol seguramente en espacio reducido, ¿eh? Así mismo, ya como se dice, ya apuntándonos ya, pues, este partido importante que ambos tenemos acá, cada fin. ¿Qué pasó Ángel? ¿No se pudo aguantar muy rápido? Vino el 2-1 el domingo. Yo creo que algo que debe mejorar, yo creo que el partido contra Luque, el domingo no volvió a ocurrir. Y ayer no, no volvió a ocurrir, el partido contra esta cuarentena, que volvimos a marcar, tuvimos que estar en casa y no pudimos resistir. ¿Y qué estrategia busca el profe Luciano Taylor ante esta situación, Ángel? Sí, la verdad, hay que mantener tranquilidad, ¿no? Yo creo que, viendo de una manera, yo creo que la profesora, estamos empezando bien. Yo creo que mucho cambiamos el chip, creo que ahora, porque estamos mentalizados en lo que vino, ¿verdad? Porque comparando con lo que era la apertura, lo que dejaron en los partidos, yo creo que estamos tranquilos con estos cuatro partidos, ¿verdad? Sí. ¿Te sentías justo en el puesto que está jugando Ángel Pueboso, multifacético, medio campo, no sé si jugada en la delantera, pero capaz que haga nomás también, pero en la defensa, hoy por hoy en Guaireña con Luciano Taylor. Sí, 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 yo estoy atacando lo que es mi izquierda. Trato hacer mi trabajo, así como vos sabes, también puedo moverme todo lo que es la parte derecha, ¿verdad? Tengo un conveniente de él. Y bueno, vamos a dar lo mejor de cada partido en el puesto que me toque, entrando de titular o no, pero bueno, lo importante es que tenemos que sacar resultados positivos para que le condena a todos. Bueno, y hay que ganar, pues vienen partidos ante equipo grande nacional este domingo, después ya hay fecha también de la fecha siguiente, ¿verdad? Que vienen guaraní, después ya olimpia, ¿verdad? Son partidos con clubes de la capital, con equipos grandes. Sí, totalmente. Es motivo para nosotros cada partido final y yo creo que cada partido va a ser todo igual, es muy competitivo porque nosotros nos vamos a algo muy importante. Yo creo que cada partido, cada equipo tiene un cliente de Van Aguas. Y nosotros lo agarramos como una fina, ¿sabes? Una fina para nosotros. Claro, no, hay que ganar, ¿verdad? Si estos no perdemos estos tres partidos, yo pienso que vamos a estar muy bien y se va a ir posicionando de vuelta en otro nivel ya guaireño, al menos en la tabla de promedio, ¿verdad? Totalmente, es la mentalidad. Sacaba un buen resultado en estos tres partidos que se vienen y después miraba para otra cosa, ¿verdad? Como se dice, pero lo primero, lo primero, ¿verdad? Como te dije, nosotros empezamos a jugar a monte nacional en la primera final y, bueno, vamos a ir así cada partido, ¿verdad? Porque yo creo que todos van a creerla y, bueno, nosotros también necesitamos los puntos. Aparte de que hay varios ex guaireños nacionales últimamente, comenzando por el arquero, creo que ya estuviste en otra época y fue tu compañero también en guaireña en el caso de Espínola. Después está varios jugadores, ¿verdad? Tanto en el mediocampo, en la delantera, hay varios ex guaireños, ¿verdad? Que conoce bien también lo que es el mundo guaireña. Sí, sí, totalmente. Yo creo que con él es muy interesante. Y nada, bueno, por arquero yo creo que por Alonso. Y la nacional, la trabajamos titular ahora mismo. Y nada, yo estoy muy contento por eso, el proceso, por la oportunidad que le dieron. Y, bueno, este partido se encontró para nosotros y tenemos que traerlo en tres puntos allá. Claro. Beto Martínez, está el jugador Ángel Martínez en contacto con Radio Guairá, más conocido como El Pito, un jugador de guaireña que en el sol va a pasar el segundo tiempo sustituyendo a Quilino. Ahora te saluda nuestro comentarista, Beto Martínez Ángel. Hola, Ángel. Hola, un jugador para vos. Va a la borde, será. Ya es un jugador. Ya es un jugador, ya. Sí, porque sería bueno sumar por lo menos un punto, vale mucho. Y estuvimos cerquita de eso en el partido anterior, pero lastimosamente se vino de vuelta al segundo tanto del equipo del Tacua. ¿Qué pasó? Aunque vos estuviste afuera, y yo creo que desde afuera se ve mejor, Ángel, el primer tiempo, muy poco lo de guaireña. ¿Qué fue lo que pasó? Muy trabado, mucha marca. ¿Por qué no se pudo lograr lo que veníamos logrando en esos tres partidos anteriores, Beto? Pues no sabíamos que el partido iba a ser muy trabado, porque yo creo que el partido iba a venir a buscar los tres puntos. Sabíamos que el partido iba a ser muy bien fijado, pero yo creo que no, como se dice, no estuvimos a punto como los otros partidos. Pero yo creo que después de eso mejoró, llegamos al empate, pero rápidamente nos volvió una competida. Yo creo que son cosas que también nosotros debemos mejorar. Yo creo que si hacemos tres, cuatro goles, yo creo que son muchas ventajas y ya no debemos de perder el punto. Sí. Nos cuesta también aguantar, Beto. Le ganábamos a Libertad, le ganábamos a Luque. La vez pasada logramos el empate, después vino otra vez el segundo tanto. ¿Por qué estará costando eso, Beto? Sí, mira, yo estando ahí dentro de los dos partidos, yo creo que vino el final muy rápido. Sí. Muy rápido. Ese gol del descuento de Libertad, por ejemplo, fue muy rápido, Beto. Totalmente. Sabíamos que la Libertad comienza a un millón de millones de más a nosotros, ahora compré los casos. Y nada, el contributo de hecho es que, nada, se le queda una pelota de Cacuada gozando a Chico y la meta del reto. Y la acusación de ya, muy desesperado, yo creo que no convierte en el terreno y fue bueno, ya. Yo creo que hay que mejorar esto, ¿verdad? No es fácil tampoco, porque hay que tener presente que cada equipo lucha por algo, Beto. En el caso de Libertad quiere volver a ser campeón, los equipos que están ahí en el fondo quieren salir, los equipos que están por el medio quieren seguir sumando, está el tema de la Copa Internacional. O sea, todos juegan por algo. ¿Cómo? Todos juegan por algo, Diego. Claro, totalmente. Por eso te digo que nosotros hacemos lo más difícil, creo yo, hacer los goles. Porque yo creo que en apertura le costaba muchísimo a Javier en hacer un gol, por ejemplo. Hoy día lo estamos haciendo, ¿verdad? Se está jugando bien, yo creo que aquí está para bien, como se dice, pero es algo que estamos a punto. Estamos viendo que faltan muchísimas fechas y de corregir, de hacer los goles y tratar de sostener eso. Sí, y lo que, al menos a mí personalmente, yo veo que hay plantel, hay jugadores, el caso de Borja, por ejemplo, que entró muy bien también en el partido anterior. O sea, en ese sentido yo creo que podemos estar un poco tranquilos. Los resultados también se están dando de los otros partidos, como el caso de Luque, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Ganamos dos partidos y yo creo que vamos a estar mucho más tranquilos. Sí, al menos nosotros tenemos grandes, grandes, grandes equipos, como se dice. Tenemos grandes jugadores dentro del trámite. Yo creo que cada uno está entrenando a los máximos para poder estar en el equipo titulado, ¿verdad? Para eso vinimos en este semestre, ¿verdad? Y así como vamos a estar diciendo los resultados, creo que también nosotros debemos estar ocupando más por nosotros, ¿verdad? Así como decir, acá vamos a estar ocupando más tranquilos para encontrar los partidos. Sí. El ambiente en el plantel, tranquilo, hay compañerismo, no existe ningún inconveniente en ese sentido, siempre se ayudan entre todos, se apoyan entre todos, Pitu. Sí, la verdad es que sí. Eso es lo más importante, yo creo que acá, yo me estoy con él en cada vez más, es tener un gran grupo, como se dice. Es lo más importante, es que eso nos han llevado a futuro, ¿verdad? Porque estando todos juntos es más fácil que yo. Con Taylor también se llevan bien, él parece una muy buena persona, sabe manejar, porque depende mucho también de eso, Pitu. Muchas veces no hay armonía con el técnico por ahí, también las cosas pueden descomponerse, pero parece una muy buena persona Taylor, maneja muy bien el plantel. Sí, totalmente, realmente, la verdad es que él está haciendo su trabajo también. Nosotros tratamos de hacer lo que él quiere, ¿verdad? Yo creo que se vio en esos tres partidos, como te estoy diciendo, un gran equipo, pero porque en mi opinión es lo importante, Luke, Libertad, el último campeón creo que se vio eso. Y eso es bueno, ¿verdad? Yo creo que cada jugador que entra, quiere hacer su trabajo también, se prepara cada fin de semana, ¿verdad? Eso es bueno, ¿verdad? De tener un gran grupo y llevarse todo bien, y, bueno, que sea una disputa de compañero a compañero, para que juegue más al que mejor estado. Sí, señor. Lo mejor para tu carrera, para el partido del domingo, ante el nacional, sabemos que no va a ser fácil. Uno de los equipos pretenciosos, siempre del campeonato de la APF, lo de nacional, pero también tenemos nosotros que salga lo proyectado, lo ideado, Pitu, porque muchas veces eso es lo que falta, porque yo sé que tenemos un plantel. Lo mejor para vos también, como jugador, en tu persona, y también para el equipo. Gracias a mi parte, Pitu. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Pitu, están tan cerca de una hazaña. Estuvieron tan cerca de la hazaña de ganarle la libertad, tan cerca de ganarle a Luque. Yo ojalá que venga esa hazaña y le ganemos a estos equipos que están en camino ahora, ¿verdad? En esta fecha, este domingo, a nacional. Después nos producimos compromisos ante Guaraní y Olimpia, que vienen dos grandes también después de nacional. Y ojalá que se cumpla esa hazaña, ¿verdad? Porque están trabajando bastante bien, y yo pienso que el sacrificio tiene sus premios Pitu y que le vaya bien a ustedes, ¿eh? Totalmente. Yo creo que la gente acá, ahí arriba, tiene que estar tranquila, porque nosotros trabajamos día a día para poder sacar resultados. Para eso yo creo que vivimos, ¿verdad? Queremos buscar algo para adelante y lo vamos a pelear hasta lo último, así como vos te dices, ahora que vengan a los triunfos ya contra el Nacional y después Guaraní, porque en Mauricio va a... Claro, ¿eh? Ángel, ¿mañana dónde va a ser la práctica? Mañana va a ser en el parque, a la mañana. A la mañana. ¿Y después el día viernes en el CAR de vuelta? Sí, en el CAR, sábado en el CAR y ya creo que después ir a Rumba Asunción. Sí, está muy bien. Pitu, ¿todo el éxito para este compromiso internacional? Dale, muchas gracias. Ángel, el Pitu Martínez, jugador de Guaireña Fútbol Club, en contacto con Radio Guairá AM840. Estamos sobre las 12 con 23 minutos.